Bienvenido, bienvenida al canal de AudioFit. Mi nombre es Marco Gutiérrez, soy el fundador de AudioFit. Y vengo a comentarte tres formas para ser entrenador profesional legalmente en España en 2021. Apuesto lo que quieras, casi lo que quieras, a que la tercera vía aún no la conoces. Así que quédate hasta el final para descubrirla. Vamos con el vídeo. ¡Arrayo! Explícaselo tú también. La primera vía consiste en hacer la carrera de ciencias del deporte o INEA. Esta carrera consta de cuatro años, es 100% presencial, no existe una modalidad online como tal. En el pasado sí la existía, pero dejó de poder hacerse a nivel legal. Y digamos que es una carrera que está muy bien en cuanto a que tocas muchos palos, pero no te especializas en uno en concreto. Es decir, tienes una base teórica que es muy completa. Fisiología, anatomía, biomecánica... Tocas un poco como toda parte de la base, muy en profundidad en cada punto. Y luego tienes asignaturas de especialización que consisten en deportes. Atletismo, judo, fútbol, banoncesto... Una serie de deportes. Por lo tanto, ya estás viendo que está genial si quieres ser profecación física o incluso entrenador en alguno de estos deportes. Pero quizá si quieres ser, por ejemplo, entrenador personal, entrenador para gente de powerlifting, culturismo, pérdida grasa... Este tipo de temas creo que no es una formación que sea óptima solo para ese objetivo. Y ahora entraremos en más detalle en otros factores que creo que, desde luego, no es la mejor opción para eso en concreto. La segunda vía es el famoso TESAF o TAFAT antiguo. El TESAF es el técnico superior en acondicionamiento físico. Cuesta de dos años de formación. La mayor parte de las formaciones que hay sobre esto son físicas, pero también se puede hacer la versión online. Y son solo dos años. Esto, la verdad, que mejora radicalmente la propuesta formativa porque en la mitad de tiempo puedes legalmente ejercer como entrenador en España. Por lo tanto, esto sumado a que el contenido está más adaptado al entrenamiento en sala polivalente que se llama, pues es una opción que parece más interesante de nuevo solo para este fin. Obviamente, la profundidad de la que entras en cada materia pues no es la misma, pero quizá para entrenar a gente en uno a uno no es tan importante cosas más teóricas o avanzadas que sí que puedes ver dentro de la carrera. Yo siempre digo que aprender mejor o peor el ciclo de Krebs no creo que te haga un mejor profesional respecto a cosas como la formación de entrenamiento, el tratar uno a uno con un cliente, el saber comunicar. Entonces, creo que en este tipo de grados superiores se da más prioridad a esa parte que quizá a la parte más teórica, por así decirlo. En cuanto al coste de ambas formaciones, que creo que también es otra cosa importante, no solo el tiempo, que por supuesto es un coste más, el coste de oportunidad, lo que podrías hacer con ese tiempo, la carrera de cuatro años y el grado superior son dos. Pero en cuanto al coste monetario, en la carrera hablamos de en torno a 8.000 euros si vas a la universidad pública y 30.000 si vas a la privada a los cuatro años. Más los libros, más los desplazamientos y en el TASAF hablamos de en torno a 1.500 euros por dos años en la pública y te puedes ir hasta los 6.000, 8.000 euros en la privada para que tengas un rango de precios. Y ahora, el problema de tambores, ahora sí que sí, vamos con la tercera vía para ser entrenador personal que me apuesto a que no conocías. Antes de nada, quiero que me dejes en los comentarios una respuesta a esta pregunta, sí o no. ¿Conocías antes de este vídeo lo que es un certificado de profesionalidad? Déjamelo en los comentarios, deja el vídeo en pausa y ahora seguimos. ¿Ya? ¿Seguro? Vale. Pues los certificados de profesionalidad son un título que son oficial, oficial quiere decir que los mide el Estado español y que surgen en el año 2002 como una manera de reducir el desempleo estructural que existía en España en aquel entonces. Bueno, eso es algo muy histórico, ¿no? De cambia española. Y son formaciones oficiales que tienen un periodismo muy corto de un año, seis meses, nueve meses. Son en torno a 500, 500 horas aproximadamente todos ellos. Y tienen una parte física, o sea, una parte de prácticas, una parte de formación teórica. Y hay versiones online de algunos de ellos. Aquí viene la chicha. Desde el año 2008 más o menos se han aprobado diferentes leyes que regulan el deporte, el acceso a la profesión de entrenar personal en toda España. Y hay diferentes comunidades con diferentes regulaciones. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que vivimos en la Unión Europea. Y esto quiere decir que vivimos en un mercado único. Que si tú puedes ejercer en Cataluña o Andalucía, también puedes ejercer en Madrid. Y da igual lo que diga cualquier norma autonómica que está por debajo en lo que se llama la pirámide de jerarquía normativa. Por lo tanto, si tú puedes, por ejemplo, agritarte como entrenador en Cataluña o Andalucía, también podrías en Madrid. ¿Y por qué viene todo este debate? Pues porque en la Comunidad de Madrid hay una ley del deporte que lo que te dice es que para ser entrenador personal tienes que tener la carrera o el grado superior. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. El artículo 13.2 de esta misma ley del 2016 te dice que si puedes ejercer en otra comunidad, podrás también ejercer en Madrid sin que se te pida nada extra. Porque, digamos, como es un mercado común, de nuevo, y esto el regulador lo sabe y por eso no lo han quitado este artículo, porque no se puede quitar si queremos estar dentro de Unión Europea. Por lo tanto, con un certificado de profesionalidad, como se puede en Cataluña o Andalucía, también podrás ejercer en la Comunidad de Madrid y no solo en toda España, sino también en toda Europa. Sé que es una afirmación que para muchos van a entrar pollas o van a aparecer mal, mejor o peor, pero esto es literalmente lo que dice la propia ley y la regulación como está en toda Europa. Dicho esto, si te interesa conocer cómo puedes obtener este certificado de profesionalidad, antes de nada, creo que es interesante que te diga cómo se llama el papelito, porque tiene un nombre bastante rimbombante. Se llama Certificado de Profesionalidad de Acondicionamiento Físico y Entrenamiento en Sala Polivalente. Es una formación que para poder cursarla te piden tener éxitos. Tenir más de 20 años, tener nacionalidad española o europea, por residencia en España o algún país de la Unión Europea. Y por último, es tener una formación, ya sea hacer la ofensión oficial o la versión no homologada. Ahora entraremos un poco sobre esto. Para conseguir el certificado de profesionalidad, de nuevo hay otras tres vías. No es una coincidencia, ¿no? Tres vías al principio, tres vías ahora. Para el certificado de profesionalidad tienes tres vías. La primera, formación puramente oficial. Es decir, un instituto público-privado que te da este certificado de profesionalidad directamente, ellos mismos. Esta vía es interesante porque te ahorras papeleos posteriores. ¿Por qué no es tan interesante desde el punto de vista? Pues porque el contenido del temario te lo dice el propio político. Digamos que eso está regulado al 100%. Por lo tanto, las asignaturas y las órdenes de asignatura están estipuladas por el BOE. No es algo que dependa del profesor o de la academia. Por lo tanto, es una formación mucho más rígida y que por lo tanto no puedes flexibilizar dependiendo del objetivo del alumno. En el caso de AudioFit tenemos una formación, que ahora te lo sobre yo un poquito más, en la cual tocamos temas de powerlifting, de culturismo, de cross-training. Todo eso queda fuera de una formación oficial. Eso no se puede dar, no entra en el temario, digamos. Por lo tanto, creo que esta vía no es la más interesante para tener efectiva profesionalidad. Es una vía rápida e interesante y que, como digo, tiene una ventaja muy importante, que es que te ahorras el proceso legal posterior. También, como de ventaja, suele ser un poquito más costosa siempre que la formación no homologada. Que hablaremos un poco sobre ella. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que asumir una serie de regulaciones, tienes una serie de requisitos burocráticos que cuestan un montón de dinero hacer. Vamos con la segunda forma. La segunda forma es mediante experiencia profesional acreditada. Básicamente, tú si has trabajado más de X horas a lo largo de tu vida laboral en el mundo de entrenamiento personal del deporte, puedes decir que, como tienes experiencia, directamente el Estado te invita ese certificado de profesionalidad. ¿Vale? Para esto hay que ser una serie de tierras mínimas. Se llama un poco más complejo en el burocrático, pero es otra alternativa más. Y ahora vamos con la tercera, que creo que es la más interesante con diferencia, y es cursar formación no homologada, que esté con una serie de condiciones a nivel de duración, temario, etc. Y con eso, más tener más de 20 años, más tener DNI español, europeo o residencia en España o algún país de una europea, con esos tres requisitos, presentarte a un proceso de acreditación de competencias. Esto es tan sencillo como un examen de evaluación de lo que son las cuatro unidades de competencia de las cuales se compone esta certificada profesionalidad. Por lo tanto, si demuestras que tienes un dominio de estas cuatro áreas, o más de un cinco de nota, podrás obtener efectiva profesionalidad sin cursar ningún curso oficial, sin ir a universidad, sin grado superior, y por lo tanto, ejercer legalmente en toda España y Europa. Sé que es una de más bien, pero es cierto. Por lo tanto, con un curso como puede ser el curso de entrenador de audiofit, el CPE, curso de preparación para ser entrenador de audiofit, en nueve meses, que dura el curso, entre nueve meses y un año, según si tenemos en cuenta el contenido básico de curso o contenido extra que vamos a añadir en él, pues eso, en un periodo de máximo un año, más el proceso legal posterior, podrías ser entrenador legalmente en España. Entre el primer curso, te explicamos toda la parte legal, profesores, índice... Tienes toda la información en la descripción de este vídeo, así que si te interesa el ser entrenador personal y aún no estás homologado o no estás acreditado como entrenador legalmente, creo que puede serte de muchísima utilidad. Así que hasta aquí las tres vías, espero que te haya sido de muchísima utilidad. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios también y le eche un mensaje personalmente. Déjame un like y te amó a este vídeo, suscríbete y nos vemos pronto. Cuídate mucho, un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.